Villahermosa, Tabasco, 18 de marzo Arturo Núñez Jiménez rindió protesta como candidato de Movimiento Ciudadano al Gobierno del Estado ante la presencia de directivos nacionales y estatales de ese instituto político encabezados por Pedro Jiménez León, Nelly Vargas y Gaspar Córdoba Hernández En conocida discoteca de la ciudad, Arturo Núñez Jiménez afirmó en entrevista con los medios de comunicación que el principal aliado de la oposición en Tabasco es el Gobierno del Estado gracias a la pésima actuación que ha tenido la actual administración estatal Al respecto el abanderado de la izquierda rechazó tener algún tipo de acuerdos con el mandatario estatal para que éste lo deje ganar la gubernatura porque nuestro único compromiso es con el pueblo de Tabasco con la ley en la mano Previamente en su discurso, dio la bienvenida a todos quienes por amor a Tabasco han tomado la determinación de sumarse a esta lucha por el cambio verdadero siempre serán útiles para la lucha por la unidad En esta lucha por Tabasco cabemos todos los que realmente amamos a nuestra entidad no los que lo quieren como botín para enriquecer a unas cuantas familias y a sus hijos a esos no los queremos, remarcó A esta lucha por el cambio verdadero Bienvenidos todos los que decidan hacerlo Siempre serán útiles para la lucha por venir Yo saludo aquí en las personas de Manuel Cruz Castellanos de Humberto de los Santos de Saúl Armando Rodríguez de Manuel Rodríguez González y de Mauricio Rosario May a quienes entre otros muchos en todo el estado se están viniendo a luchar por Tabasco por encima de la legítima camiseta partidista está la camiseta de Tabasco esa la compartimos todos los que queremos el cambio verdadero en el estado Además criticó las acciones tanto del Tribunal Electoral de Tabasco como del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco quienes con artimañas pretendieron tumbar dos veces la coalición del movimiento progresista por Tabasco pero no lo lograron y si hubieran podido hacerlo en más ocasiones lo hubieran intentado porque ese es el tamaño del miedo que le tienen a la unidad de la izquierda